y qué onda gente youtube cómo están la verdad es que espero que estén muy bien aquí les saluda miguel 1989 y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo de pruebas de rendimiento el día de hoy vamos a testear ni más ni menos que outlast un juego de survival horror bastante bastante bueno tuve la oportunidad de jugarlo en playstation 4 cuando en aquellos tiempos yo esté pagado el playstation plus dieron este juego digamos de forma de alquiler para que no lo pudiera probarlo y la verdad es que por lo poco que pude jugar me gustó bastante juego creo que lo llegué como a la mitad si no mal recuerdo no logré terminar me lo y la verdad es que me gustó mucho afortunadamente con las ofertas de halloween pude comprarlo me costó 45 pesos la verdad un precio accesible bastante bastante económico y más que nada aproveché esas ofertas para comprarlo además de que también me acordé que me lo habían pedido aquí en el canal para que lo subiera ya que quería ver cómo cómo funciona este juego en un ordenador de estas características ustedes van a notar ahí mientras estoy jugando que medio pierdo esto es más que nada porque el juego la verdad lo jugué hace bastante bastante tiempo creo que fue cuando salió por allá en el 2014 más o menos a principios de 2014 que lo jugué ya tiene bastante tiempo y la verdad es que no me acordaba mucho de cómo jugarlo no no me acordaba de cómo decirlo de por dónde irme en cómo meterme al manicomio que que está aquí en el juego entre entre otras cosas no pero bueno lo importante es que ustedes vean cómo rinde el juego en esta computadora y les he de decir que rinde bastante bien la mayoría del tiempo vamos a tener 60 cuadros estables por no decir todo el tiempo la verdad únicamente vamos a tener digamos una pequeña inconsistencia de fps al inicio ya que suele bajar entre 57 a 58 fps más o menos en eso anda rondando sin embargo la mayor parte del tiempo está a 60 cuadros por segundo cabe mencionar que todas las gráficas están en ultra es decir muy alto y estamos jugando a una resolución 1080p en pocas palabras estamos jugando a full hd la verdad es que el juego como se mencioné rinde muy pero muy bien en este caso no vamos a probar 900p ni 720p porque digamos este juego está capado a 60 cuadros por segundo no permite más de eso entonces no tiene mucho sentido poner el juego a como les diré a 720p 900p porque no va a dar más de 60 fps ya que está programado a que funcione a 60 cuadros por segundo así que bueno por ese aspecto no tendría digamos mucho sentido el título no no tenía mucho sentido ponerlo a 720p 900p así que vamos a jugarlo a 1080p ustedes lo van a ver allí en la configuración de del juego todas las gráficas están en ultra por supuesto creo que en este juego no hay anti aliasing no no logré localizar esa esa opción y si la hay les agradecería de antemano que me dijeran cuál opción es o en dónde está pero bueno son muy pocas opciones las que tiene este juego en torno a los gráficos son como cuatro opciones tenemos lo que es el motion blur tenemos este la sincronía vertical que por supuesto está apagada ya que cuando es el gameplay jugué el juego por primera vez y la verdad desconocía si el juego iba a 60 cuadros por segundo o permitía más de 60 fps así que bueno es más que nada por eso que está desactivada en lo personal yo creo que más de 60 fps pues no tiene sentido tenemos un monitor aquí de 60 hertz entonces no necesitamos más de 60 cuadros por segundo así que bueno eso sale sobrando otro aspecto que ustedes van a notar ahí en pantalla es de que el juego digamos que es muy económico refiriéndonos al aspecto de cómo decirlo de hardware que se requiere para poder jugar ustedes están estarán viendo ahí en la pantalla que la verdad es que consume muy poco consume muy poco de procesador y consume muy poco de tarjeta gráfica de lo que sí consume un poquito más es de memoria ram perdón y esto es más que nada porque como decirlo el juego está en ultra está 1080p entonces eso se hace un poquito más pesado para la ram y muchos se preguntarán y bueno que tiene que ver la ram con este aspecto la ram tiene que ver en el sentido de que no sé si ustedes ya lo sepan o creo que más bien hice un vídeo donde hablé de esto la ram se encarga básicamente de almacenar temporalmente los archivos que van a necesitar el juego entonces si nosotros utilizamos archivos más pesados como por ejemplo las texturas en alta definición utilizamos por ejemplo el 1080p utilizamos los gráficos en ultra entonces digamos que el juego va a cargar archivos mucho más pesados entonces la ram se va a llenar un poquito un poquito más de que si lo ponemos el juego por ejemplo en bajo o en medio entonces es más que nada por eso que el juego está consumiendo unos 5 gigas de ram entonces esto significa que que si ustedes quieren jugar el juego si lo quieren jugar en en la máxima calidad si necesitan por lo menos unos 5 gigas de ram como mínimo para poderlo jugar ya si ustedes lo van a jugar a 720p con las gráficas digamos entre medio bajo pues no necesitan más grande que de 3 gigas no sea con 3 gigas es más que suficiente para que lo puedan jugar de forma decente gráficos bajos una resolución 720p o 1024 x 768 me parece que esa es otra resolución más baja entre otras no sea resoluciones pues ya ya más más pequeñas si ese es el caso de ustedes pues no necesitan más de 3 gigas si quieren jugarlo en sus máximas características si necesitan unos 5 gigas y una tarjeta gráfica de por lo menos un giga no si lo van a jugar en bajo con 512 megas la hacen es más que suficiente y pues bien que más les recomiendo para que lo puedan jugar un Core 2 Duo de los viejitos pueden jugarlo como por ejemplo un E6550 de 2.3 gigahertz me parece que es con eso lo pueden jugar bastante bien o ya en el mejor de los casos un Core 2 Duo E7500 me parece que se llama ese creo que es de 2.9 gigahertz si no mal recuerdo ese también puede funcionar muy bien o ya si tienen este un Core 2 Quad les va a ir fenomenal o sea ya con cuatro núcleos unos 2.4 gigahertz no recuerdo muy bien que Core 2 Quad es el que tiene 2.4 la verdad es que se me va el nombre pueden jugar con ese perfectamente bien una tarjeta gráfica una GTX 650 la que es de un giga les puede funcionar fenomenal y pues bien básicamente eso sería lo que lo que pudiera funcionarles a ustedes para que lo puedan jugar de forma decente de disco duro me parece que el juego consume si no mal recuerdo creo que son tres gigas tres cuatro gigas la verdad no recuerdo muy bien pero me parece que está entre ese rango así que si ustedes tienen ya un disco duro de un terabyte pues hombre este juego les va a caber en ese disco de forma perfecta no digamos que va a caer como anillo al dedo no les va a necesitar mucho espacio y eso está bastante bien la verdad eso eso me gustó mucho del juego no consume mucho y se ve bastante bien tiene gráficos muy buenos y lo que me gustó más del juego sobre todo es que es muy inmersivo es prácticamente te mete dentro de la historia y hombre es un juego que te pone todo el rato bien tenso el ambiente es wow o sea necesitarían jugarlo para para que sepan a quién me refiero es un juego bastante bastante bueno se los recomiendo si les gustan los juegos de survival horror jueguenlo no se van a arrepentir es un juegazo la verdad y eso que a mí casi no me gustan los juegos de terror este juego la verdad me gustó bastante y yo creo que si me lo voy a terminar aunque me saque ahí varios sustos se me quiera detener el corazón no importa lo voy a jugar el juego estaba bastante bastante bien se lo recomiendo mucho pues bien gente esto es prácticamente lo que les tengo que decir del juego en cuanto a cómo rinde no les puedo hablar mucho de la historia porque ya no me acuerdo mucho como se los mencioné lo jugué ya hace bastante tiempo en el 2014 ya estamos a 2016 casi 2017 y la verdad es que no me acuerdo muy bien de del juego no me acuerdo muy bien este de la historia así que bueno espero terminarlo y ya si me lo llevo a terminar voy a hacer un vídeo en el cual este les hable sobre el juego obviamente si ustedes lo solicitan a dar un vídeo hablando sobre el juego o si ustedes quieren también puedo hacer un vídeo pasándome la historia que la verdad si va a estar un poco criminal eso porque si es un juego que asusta bastante no sea un juego que es como de cómo les diré terror con suspenso no sea está bastante bastante bien ese aspecto si te gusta ahí asustarte jugar este juego por la noche ahí con las luces apagadas la verdad está bastante bien obviamente no se compara con el primer silent hill es decir no inventes es un juego que que en lo personal este jugarlo en la noche si si es de valientes por decirlo de alguna manera ese juego lo recuerdo lo recuerdo bastante me acuerdo mucho que lo que yo lo jugaba pues bien ya sin más este sin más preámbulos pues prácticamente ya me despido gente dejen ahí una caja de comentarios que otros juegos quisieran ver por supuesto ahí tengo juego más juegos en la lista tengo creo que me recomendaron el el just cause 3 todavía no lo consigo voy a tratar de adquirirlo también me recomendaron call of duty black ops 3 ya si después puedo conseguir también el advanced warfare lo voy a lo voy a subir son varios juegos que me han recomendado por supuesto los voy a conseguir y subir aquí los gameplay aquí en el canal para que ustedes vean cómo rinde los benchmarks o las pruebas de rendimiento como ustedes este quieran llamarle muy bien si ustedes por ahí se saben de algún otro juego que quisieran saber cómo funciona únicamente díganmelo inclusive también pueden recomendarme juegos free to play algún free to play que ustedes quieran ver cómo funciona también déjenlo en la caja de comentarios y con mucho gusto lo subiré pues bien gente esto es básicamente todo les saludó miguelos 1989 pásenla muy bien que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima gente hasta luego la próxima gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?